Errores del sistema estático pitot habíamos visto que teníamos tres errores el error de compresibilidad que habíamos hablado de que era el que el sistema estático pitot está diseñado para funcionar en la base de que el aire no es compresible, pero como habíamos visto el aire es compresible entonces este error nos afecta cuando volamos por encima de 10.000 pies a más de 250 nudos o dicho de otra manera el error es imprescindible cuando volamos por debajo de 10.000 pies a medio de 250 nudos habíamos visto que para corregirlo teníamos el podíamos usar el computador de vuelo el factor F acá abajo está en grande lo que van a ver en el computador y ni más ni más nada menos que el cálculo de la velocidad equivalente lo podemos usar también después para hallar la TAS en base a la altura de la pared y seguí firmando ya este error habíamos visto que no afectaba el indicador de número mancha después el segundo error es el error de instalación que habíamos visto que podíamos tener una variación o un disturbio en el orificio de la presión estática que nos dé un disturbio que podía ser por la velocidad por el ángulo de ataque o por alguna otra perturbación y que nos iba a influir en el altímetro y en el anemómetro nos podía dar situaciones equivocadas y que no afectaba al cliente y el tercer error el error de reversión que es cuando hacemos un cambio abrupto del ángulo de ataque que podíamos tener una indicación de descenso que lo percibíamos en la rotación en el decolaje que íbamos a tener una marcada indicación en el climb instantánea como que estuviera descendiendo cuando hacemos la rotación que tendría que estar marcando ascenso después vamos a ver otro video en vuelo que vamos a mostrar el error de reversión cerrando los errores del sistema estático pitot habíamos hablado que para corregir alguno de estos errores teníamos el sistema estático alterno que era lo que habíamos visto en otro video también que mostramos que cuando lo activamos o desactivamos veíamos como tiene una variación en el climb y el sistema de emergencia que era cuando rompíamos directamente un vidrio y teníamos que tomar la precaución de que el climb quedaba funcionando errores ¿está? cortado